Música 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 Hola chicos, soy Kakitron Y estoy aquí con un nuevo video tutorial ¿De que? ¿De que es el video tutorial? De melones Música Música Estas cansado de esperar 5 horas para que te quita Esperar 4 horas Para que salga un melón Estar pendiente A todas horas para ver si ha crecido Un puto melón Música 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 Sucesos paranormales Tres melones En uno Bueno pues podemos ver Que este melón estaba aquí Plantado Y de repente le salieron Como Como dos tumores Pero cuando me acerque Vi que eran Dos melones mas Y... Bueno si, no os cuento tonterias Vamos al grano Os voy a enseñar como hacer esta maquina de a continuacion Oh, una maquina Sirve para algo, sirve para... Para que es, para que es Pulsa para melones Bueno pues yo pulso, a ver Uy, melones Tengo melones Es mi que hay mas, que hay mas Hay mas Si, hay mas, que guay La maquina la tengo aquí delante Y voy a empezar a quitarle trastos Para empezar con el tutorial Pero, empezaría mejor Tapando el agua Para que no se vaya toda Vamos a quitar La mierda que sobra Son estas paredes Estas paredes las pongo Para que los melones ¿Ves? Para que los melones no... No salgan disparados Ni nada por el estilo Bueno, esto no... No pasa nada A ver, quitamos esto y esto y esto Y esto... Bazinga A ver, esta maquinita, vale La he hecho... Haciendo falta una... Una medida de altura Yo la he hecho a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7 de altura Bueno, pues vamos a empezar Necesitaremos una tierra Y vamos a poner una fila Cuidado, par ¿Vale? Porque si ponemos sin par Quedará uno en el medio No queremos eso, queremos que sea par O sea, 3, 6... Si Semillas Hacemos esta Y plantamos Esta la dejamos libre Hacemos esta Plantamos ¿Vale? Porque sabéis que los melones crecen de lado Pues vamos a dejar este huequecito Para que los melones crezcan de lado Ahora vamos a poner aquí Ladrillos Aaaaaa Necesitamos un pistón Un pistón normal Y los pondremos aquí 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 Y aquí En la zona de melones Y esto ya lo podemos tapar ¿Vale? Y tal como lo pone allí Y pues vamos a hacer el circuito de redstone Por aquí detrás Vamos a hacer esto aquí Y esto aquí y esto acá Yo tengo una escalerilla que va hacia abajo ¿Vale? Pero esa escalerilla ahora mismo no es importante ¿Vale? Yo solo os enseño como funcionaría todo Entonces así Los reconectamos todos Y vamos a poner un hueco para el botón Nuestro botón Aquí Y ahora si le damos al botón Esto hace... Y claro como hay melones los tira todos Bueno pues ahora Por aquí tiene que estar un recorrido de agua Entonces vamos a hacer un recorrido de agua Dejando este libre Porque el agua recorre ocho Como sabéis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ocho Aquí El agua caería ¿Vale? Esto lo podéis poner así Si queréis Y yo aquí pongo Un cartel Para que el agua No caiga debajo del todo Lo ponemos aquí Y ponemos Eh... gilipollas Por ejemplo Ahora lo tapamos Para que el agua No se nos salga toda Y se nos ponga todo perdido Y ahora vamos a poner el agua Y ponemos aquí El... Ve... Entonces cae Y el agua no llega a caer Porque está el cartel ¿Vale? Entonces... Imaginaros que esto ya está Lo tapamos así Vale, imaginaros que ya llevamos ahí Un buen rato Y ya han crecido los melones Así crecen, así crecen, así crecen ¿Qué de bueno tiene este invento? Pues que cuando plantas un melón Sabéis que esto se queda aquí Y ya no hace falta replantarlo Por eso viene muy bien esta máquina Porque quita los melones Y se vuelven a replantar Y encima como tiene el agua Se riegan y hace que crezcan más rápido Bueno, pues vamos a ver si funciona Imaginad que el botón... Hemos hecho un recorrido que va hacia abajo Y hemos hecho un cubículo Así de esta forma Nosotros venimos aquí ¡Ay no! Aquí abajo no, ahí arriba ¡Pep! Y todos los melones al agua Menos este, da igual Un... Uno solo, da igual Y todos los melones caen Y tú estás aquí para recogerlos de boca Bueno chicos, yo me voy Que se está haciendo de noche Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Dadle a like y suscribiros si os gusta Nos veremos en el próximo video tutorial O video chorra Que sea, el que sea, da igual El que sea Nos vemos en el próximo capítulo Y muchas gracias por... Por vuestra suscripción ¡Chao!